Bien, damos gracias a Dios por ese, siempre ese mensaje que nos hace el Santo Padre siempre, cada mes, cada tiempo que estamos viviendo, que siempre deja una marca en nosotros, en nuestro corazón y sobre todo en el núcleo de la sociedad que es la familia. Y como ya saben que vieron ahí el spot, estamos en la agenda de la semana, así que tomen lápiz y papel para que anoten los avisos y las actividades que hay en la renovación carismática, que son totalmente gratis señores, que a veces estamos buscando un concierto, estamos buscando un taller, estamos buscando un retiro espiritual o algo y no tenemos a veces para pagarlo, la renovación carismática totalmente gratis. Vamos con el primero, agenda de la semana, gran retiro zonal, fuente de misericordia, el domingo 8 de abril de 2 a 5 de la tarde con el grupo Chema y la prédica con Ana Iris, esto será en la parroquia San Mateo en Villas Agrícolas, con la Eucaristía a cargo del reverendo padre Neftalí Brito, ya ustedes lo saben. Así es, señores, señores, vamos a continuar con lo que es la ruta carismática católica en Sabana Perdida. Señores, este domingo, perdón, este sábado 14 de abril, Contribu de Dios, eso es en el padre José Alberto a las 6.30 de la noche. Ahí estará el padre José Alberto, así que a darnos citas todos para allá. Así mismo el sábado 14 en la parroquia América Latina. También tenemos el taller de dones y carisma el sábado 21 de abril en la parroquia Jesús Maestro en Bávaro en Higüey. Se prepara la gente de la diócesis de Higüey a recibir ese taller de dones y carisma. Y los seminarios de vida en el espíritu continúan, continúan el sábado 28 y domingo 29 de abril de 8 a 5 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora de la Altagracia en la Padre Castellano. Todos a darnos citas, todos sabemos que los retiros o seminarios de vida en el espíritu son como la antesala para nosotros iniciarnos, así que todos asistir a esa gran actividad. Bien, seguimos con los talleres de oración y lectio divina. Este domingo 6 de mayo, de 3 a 6 de la tarde, charlista Ramón Emilio Jiménez invita a la renovación carismática en la parroquia San José en Villaconsuelo. También llevar material de apoyo y 300 pesos. Así es, y por ahí viene un gran concierto. El conciertazo de nuestra hermana Alba Pantaleón. Dice concierto amor inagotable. Eso será a las 7 de la noche en la Ola Magna de la UAS. Una contribución de 300 pesos. Señores, un concierto va a estar grande liga. Así que todos a darnos citas. Sí, y como ya ustedes saben que siempre si estamos acongojados de las pruebas, de las tribulaciones, si vemos también un hermano, el prójimo, nuestra hermana que es ese prójimo, que necesita de un apoyo en la oración, un consejo o que alguien la escuche. La renovación carismática los miércoles y los viernes. Tenemos allá lo que es el Ministerio de Oración y Liberación de 10 de la mañana a 5 de la tarde en la casa de la renovación totalmente gratis por orden de llegada. 10 de la mañana, 5 de la tarde, los miércoles y los viernes. Y los lunes y martes, o lunes, martes y jueves, de 10 a 5, está previa cita los servicios que ofrece la renovación completamente gratis sobre acompañamiento espiritual. Además, invitarle a todos los hermanos a escuchar en la 105.3 Alabanza Radio. Alabanza Radio está en la 105.3, donde también tiene participación nuestro vicecoordinador, quien está siempre comandando la tropa, como dicen, a partir de las 7 de la noche. ¿Verdad que sí, Ruso? Claro que sí. También creo que tú estás ahí. Sí, también acompaño. Está picando tú, ¿eh? Está bien ahí. Ahí lo que más se puede picar es Espíritu Santo. Amén, así es. De 8 a 9 de la noche, así el programa Alabanza Radio, todos los miércoles. Por Vida 105.3, Radio ABC en los 540 AM y Radio Juventus Don Bosco 1640 AM. Y también, señores, por ahí vienen los premios custodia, señores. Bien, bien. Vamos a premiar a tantos artistas, a tantos comunicadores, a tantos programas católicos cristianos que hay en nuestra iglesia católica. Se va a hacer una premiación, una cosa estilo Casandra. Sí, pero mira, difícil. ¿Quién se llevará el gran custodia? Señores, fue difícil, de verdad, uno poder, entre tantos amigos artistas que tenemos y buenos todos, fue un poco difícil, realmente. Tú vas a poder votar ahí por fulanito en el merengue tropical, en el, oye, me fueron muchos, artista, artista, revelación del año. Según la historia de la renovación, el mejor vicecoordinador que haya, tú te imaginas, ¿eh? Señores, vamos, no nos perdamos, premio custodia 15 de abril, Casa San Pablo. También tenemos lo que es la Escuela de Arte y Música Católica, en la renovación carismática, 500 pesos de inscripción y 500 pesos mensual, regalado casi está eso, guitarra, piano, canto, danza y demás. Llamen allá, 809-548-7777 y entérese si usted tiene el don de canto, vaya para allá para que lo afine. Si tiene, si sabe tocar guitarra, vaya para allá para que aprenda más, piano, etcétera, etcétera. Señores, Dios hace milagro, yo pasé por allá y me dijeron que después de 12 años intentando tocar guitarra, que puedo ir y puedo aprender, o sea, que hay esperanza. Cuando usted quiera terminar un concierto, también ve. Me puede invitar a mí, excelente, excelente. Hasta aquí la agenda de la semana, señores. Mis hermanos, espérate, la casa, espérate, tenemos ya lo que es la librería, la librería, no se puede quedar. ¿Cómo se llama la librería? La librería de la renovación carismática. La librería reverendo Padre Benigno Juanes. Así que todos están invitados a todo tipo de libros y asesorios cristianos. No pasamos de tiempo ya. Ya no pasamos. Sí. Y recuerden que viene más. No se muevan. ¡Hala, Banzá! ¡Hala, Banzá!